La última aparición televisiva que vimos del actor Francisco Daño Baitía fue el año pasado en Papá la Deriva, en donde interpretó al cadete briseño. Hoy, el joven alejado de la pantalla chica causa furor en Instagram, en donde supera los 100.000 seguidores y la rompe con sus videos de covers a capela. Por supuesto, hablamos en exclusiva con él, y esto fue lo que nos contó. Me he dedicado, yo te diría que en un 90% a ser papá, y he dedicado harto tiempo a la música. Me he dedicado harto tiempo a una pasión que he tenido desde chico, yo desde que era guapo cantaba, y nada, siempre como que sentí que tenía como una deuda con el canto. La música no es una faceta nueva para el actor de 25 años, ya que además de sus estudios de actuación en la mítica escuela de Fernando González, estudió canto en la Academia de Gloria Simonetti y en el Conservatorio de la Universidad Católica. Tim y yo cuando estaba en cuarto medio, estaba entre la música y el teatro. Al final me tiré por el teatro, y yo me atrevería a decirte que, bueno, siempre he estado como en contacto con la música, con bandas, con proyectos, tocando, pero así como decir, ya quiero darle una oportunidad a la música, yo creo que deben ser dos, tres meses, muy poquito tiempo, estoy así como ya embalado. Francisco, hoy disfruta de la libertad que implica estar sin una teleserie a cuestas, junto a su pequeño Gael y la también actriz Fernanda Ramírez, quienes están prontos a cumplir un año de casados. El resto de su tiempo lo destina solo a la música, y hoy, aprovechando la buena recepción en las redes sociales con sus videos, creó su propia banda de rock. Estoy armando una banda ahora, hemos trabajado súper rápido, yo creo que de aquí a dos, tres meses más, ya vamos a tener por lo menos cinco temas, para irnos al estudio, armar un disquito ya. Oye, cuéntanos cómo se llama tu banda. Estamos en eso. No, mira, habían algunas posibilidades, algunos habían dicho caudal, han salido harto en nombre, entonces, bueno, el baterista de la banda, que se llama Miguel, es bien complicado con, como que nada le gusta. Es medio regodión. Es regodión, sí, ahí hemos estado complicados. Y ahora el proyecto que estamos armando es en español, y tenemos harta influencia en Incubus, y también me atrevería a decirte que en Soda Stereo, harto, estamos, sí, harto sonido ahí. Y por si fuera poco, además de todo lo que te contamos, el actor se integrará a una escuela de doblajes. Así que, chiquillas, atentas, porque pronto escucharemos la voz de este guapo actor en algunas producciones nacionales. Estoy, bueno, me inscribí hace poquito en ProVoz, siempre me ha gustado la voz, siempre me han gustado mucho los personajes, me ha llamado mucho la atención como el arte de poder hacer que un personaje que habla en otro idioma, estrapasarlo al español. Y nada, pues me metí a ProVoz con hartas ganas y en septiembre parto. Sí, y él me metí a la carrera profesional y me encantaría, me gusta mucho. Francisco Daño, y tía, según nos confesó, atraviesa el mejor momento de su vida. Independiente de esto, ¿tendrá alguna intención de volver a la televisión? Sí, obvio, entretenido, yo lo paso súper bien. Igual en este momento estoy muy embalado en esto, entonces, igual me complicaría, yo creo que en este momento puntual estar en la tele sería complicado porque voy a entrar a clase, aparte, bueno, tampoco puedo adelantar nada, pero voy a estar en una película en, esto va a ser en noviembre, empieza el rodaje. Tampoco, tampoco puedo decir nada. Ya, pero ¿de quién es? Pero no, un poquito. No, es un proyecto súper independiente, es de unos chicos que van a egresar, tampoco quiero decir la escuela porque si no va a ser obvio, pero es un proyecto de cabros que están recién partiendo, pero con mucho talento, son cabros que, bueno, me encantó lo que me propusieron. Un saludo muy grande, un beso gigante con todo el corazón, así que estén atentos porque se vienen muchas novedades, muy entretenidas. ¿Y a ti? ¿Te gusta esta faceta del actor? ¿Crees que hace falta un actor como él dentro de las áreas dramáticas? Oye, perdóname, ah, que me perdone Fernanda Ramírez, pero Francisco daño el día, está para comérselo con ketchup, ah. Oye, el cabro pa' bueno. Una musicadora, un disparo. Oye, la Ale Valle ya le encontró un famoso internacional que sería el doble. Eh, pero vamos a ir con un Twitter, ¿no? Vamos a ir con un Twitter. Primero con una amiga que dice lo mismo que estaba pensando yo. Intrusos en la casa, el hashtag de hoy, y nuestra amiga Leticia Blue Platter que siempre comenta con nosotros. Dice Francisco, es igual a su colega Gael García Bernal. Y de hecho, su hijo se llama Gael. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque de verdad yo encuentro que se pareció a él. A él daño veía. Oye, también. Me gusta mucho. Es españolísimo. Me encantó, me encanta él. Lo encuentro súper guapo, pero sobre todo me gusta que se esté dedicando a la música, que se esté dando este tiempo. Y ojo, chiquillas, que es lo que más me gustó cuando dijo, me estoy dedicando en un 90% a ser papá. Esa escena donde él está jugando con su hijo, son maravillosas. Es que sabes que, Ale, lo que tú señalas ha sido algo que los ha marcado desde el primer momento, porque ellos se casan en octubre al tiro de hoy al tuit, y tres semanas antes de concebir el sagrado vínculo, en ese matrimonio estilo Charleston, ¿se acuerdan? Claro. Se enteran de que van a ser padres. ¡Oh, qué bonito! Y viene toda la alegría junta y lo disfrutan con todo. Tenemos un mensaje, Nati. Camila Briones dice, es Regio Francisco, debería volver a actuar, se le extraña. Oye, actúa bien, además fanático de la música, muy rockero, tiene una colección de vinilos, en especial de Face No More, que le fascina. ¡Qué bueno! No, claro, y además, tremendamente guapo. Y lo otro que me gusta, que estuve, lo sigo en Instagram también. Lo sigo, y además tiene un mensaje que es con respecto a la tolerancia, porque en su biografía dice, si tú eres homofóbico, machista, chaquetero, sal de aquí. O sea, como, no eres bienvenido. O sea, el foto también es una invitación a ser tolerante, ser tolerante con la diferencia de géneros, con todo. Bueno, y está fuera de la televisión con ese mensaje de tolerancia, que es muy poderoso en las redes sociales, siendo un fenómeno sobre 100.000 seguidores. Tenemos un mensaje, Roberto, el príncipe. Dice, aparte de mínimo, de mínimo, de mínimo, perdón, aparte de mínimo. ¡No, no, 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 para, 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 para. Te das la oportunidad de ver el tuit, y a la primera te quito. Aparte de nuevo, aparte de nuevo, aparte de nuevo. Te doy la oportunidad, aparte de nuevo, música de tuit, por favor. Vamos, Roberto, adelante. Voy, ahora sí. Aparte de mí, no, me lo están sacando, que son maravillas. Buen cantante, bien bueno el cabro, toma. Ahí, para que la gente sepa en la casa, porque no sepa, porque no sepa. Que lo sepan. Bueno, padre, cabro de chico también, por 25 años, 24 años. Oye, entonces, sí, que sigue la tendencia de varios actores, hartos actores que están metiendo y vinculando con el mundo de la música. Nicolau y Arzul también tienen su banda, el otro día también lo vi en Instagram, subiendo ahí sus fotitos que están grabando. Así que bien, me parece que haga lo que le apasiona. Exactamente, y que no solamente sea una tendencia, debiese ser una obligación para un actor, saber cantar, tiene que ser un complemento perfecto con la música. Me gusta mucho, pero yo estoy seguro que ni siquiera lo de actor, ok, a las chicas le encanta. El músico también a las chicas le gusta, pero cuando un tipo es buen papá, yo creo que eso es lo que más es la mujer. Te derrite, eso te amamos. Yo me acuerdo cuando iba con mi hijo al supermercado, con mi hijo de chico, y era así, era como andar con un cachurrito. Era como... Oye, yo voy a contar una experiencia. Tú sabes que mi amigo Tashi, te mando un besito, desde cuando vivíamos en Brasil... ¿Está en Italia? Me pedía... Ah, no, no, ese es el partido de un modelo. Cuando vivíamos en Brasil, me pedía prestado a León Reyes Julio, que tenía en esa época, tenía un año y medio, entonces me decía, préstame al cabrón chico para darme una vuelta en la playa. Se ponía el cabrón chico ahí en el brazo y llegaba con varios rechazos. ¿En serio? No pasa, ahora no dejan nunca salir a su mercado de maría. Le damos varios mensajes. Sí, Laura González dice, seco, pancho, daño, y tía, muy simpático. Yo lo he sido en Instagram y es muy talentoso. ¿Y sabes qué? Con respecto a lo que dice eso, es súper bueno que la gente que se hace conocida precisamente en televisión y que después por X cosas no puede seguir, siga manteniendo contacto con la gente. Y qué mejor que las redes sociales para comentar, para que le digan, oye, sí, que él mismo decía, oye, estamos buscando el nombre de la banda, a lo mejor lo puede hacer con votación popular, y la gente lo puede ayudar. Y no está solo él, porque Alonso Quintero también que está subiendo cosas de su banda, también está trabajando en eso, entonces a mí me gusta, yo creo que van a ser todos como la Le Valle después, y van a ser musicales, y ojalá, porque me encantaría, así que todos como a Le Valle. Y ya, mi abuelo y yo. Se podría llamar Caín. Voy a convocarlo, voy a convocarlo a todos, y hacemos un... ¿Un casting? Un casting. ¿Un casting por chiquillas? Bien, yo, 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 yo. Yo me voy a llevar hasta con Caín, si querís. Nosotras hacemos el casting. Pero Ale, está haciendo... Yo tengo algunas marcas de cuero. En la escuela Provoz de la Loreto, Araya. Sí, Araya Ayala. Ayala. En DIT, doblaje DIT, y además está con un estreno de una película con una escuela de teatro en el mes de noviembre. O sea, a mí me parece fantástico. Antes vamos a leer a Antonella que dice lo siguiente. Dice, qué bueno, cada uno puede como puede y a él le gusta la música. Aparte, canta bien, dice, incluso en la casa faltan actores como él. ¿Tú lo encontraste que canta bien? Sí, lo encontré que canta súper bien. La verdad, me gustó muchísimo su voz. Es un tipo que tiene... Se nota que tiene talento y estudios también, porque ahí contaban que estudió en el conservatorio de la Universidad Católica. Y la verdad es que me parece que él está desarrollando este talento, lo que por ahora haciendo cover, pero que cuando ya... Dice que ya tienen prácticamente cinco temas con su banda. Entonces, cuando él saque su CD con su banda, esto le va a servir como un enganche. También le va a servir como un enganche al principio para poder hacer recitales, que la gente escuche los covers que ya los conoce y que también empiece a escuchar su música nueva. O sea, lo está haciendo súper bien. Está yendo por un súper buen camino y las redes sociales, eso es lo bonito, que han abierto la posibilidad... ¿Democratizaron? ¿Democratizaron? ¿Democratizaron las malas? Exactamente. Oye, tenemos un mensaje de nuestro amigo... Ahí está, Francisco Alcinski. Un abrazo a la insafo desde Concepción. Un abrazo. Un abrazo a la insafo. 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 Oye, pero que es tan bueno los temas de Intrusolar, en este día ferial. Gracias, papá. Muchas gracias a Roberto, no se le ocurrió a ninguno, así que no se preocupen. Oye, todo lo propuso Roberto. Sí, oye, sí, es verdad. Oye, ¿y por qué no le pone la banda a Mimo? Ya que quedó como... como lo dije mal, Mimo, Mimo, ahí puede ser, porque se llama Mimo. No, me dijiste Mimo. Me dijiste Mimo. No, no es Mimo. Mimo. A la próxima vez, Roberto, te vas a retirarte, no me molestes por mi hablamiento y no vas a volver hasta el miércoles. ¿Es verdad? Cinco, seis, dos, ¿eh? Oye, me voy a desagradisar antes. Pero, cinco, seis, ¿no te conviertas? Anoche, te no ponían ahora. Que le ponga a mi abuelo, mi abuelo y yo, porque se parece a caer con cidad penal, mi abuelo y yo, con la verdad. Que le ponga un poquito de paleta. a la próxima, a la próxima, güey. No es una idea, no es una idea. La voz tiene un poco tiene mala. Es como esos mail que tú le decías, dame tu mail, la más linda del pueblo, pp. bajo, H21958, arroba, gmail. Oye, ¿qué onda? Mi abuelo y yo, no es una idea.